Que hay varios caminos para recorrer, es cierto que usted no sabe cuál tomar, también puede ser cierto que ya está decidido, me parece varo, que quiere mirar un poquito, también es una alternativa y es respetable. Decíamos que después de la pausa íbamos a volver aquí a los estudios de Keops FM en la 90.1 a compartir un café de por medio con un invitado, por eso le queremos agradecer a Emilio, el Taka Montaner, que se haya acercado aquí a los estudios y que nos permita charlar con un café de por medio. Taka, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, senador por el Frente para la Victoria. Senador por el Frente para la Victoria, exactamente. Pensando en el 2015 y pensando en la Ciudad de la Plata. Pensando en el 2015, el aporte que tenemos que hacer como militantes y como funcionarios legislativos estar con nuestro granito de arena para que el Frente para la Victoria en el 2015 vuelva a ganar las elecciones en los ejecutivos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y municipal. Y en la Plata, con la intención esta que veníamos charlando de la construcción de una alternativa hacia el espacio, en donde enfrentaremos al actual Pablo Brora. ¿La alternativa de Montaner se basa en qué, Emilio? Se basa fundamentalmente en cuatro ejes que nosotros venimos sosteniendo que tienen que ver con la de avanzar en un cambio de matriz productiva de la Ciudad de la Plata. Por eso hablamos de una ciudad productiva, de una ciudad inclusiva, de una ciudad sustentable y que esto va a generar, sin duda, que la seguridad en nuestra ciudad esté más garantizada. En estos cuatro ejes nosotros sostenemos que estamos caminando por toda la ciudad de la Plata con las instituciones, con la gente del barrio, hombres y mujeres de la cultura y planteando la necesidad hacia el Frente para la Victoria, que estamos en una instancia en donde creemos que es necesario un recambio de la dirigencia, un recambio fundamentalmente de la conducción del ejecutivo. Bueno, Taka, el tema de la periferia me parece que es algo que muchos a veces recorren cuando necesitan de ellos y después se olvidan cuando tienen que darle a una zona necesitada, no solamente la ciudad de la Plata, yo creo que la periferia de todas las ciudades es una zona muy necesitada porque seguramente el tema de los servicios, de las calles y otras situaciones que alguien dice en el 2015 que alguien no pueda transitar un día que llueve porque la calle tiene barro, que no tengan lugares para entrar los servicios como recolección de basura, puede ser el tema de los micros, hasta los mismos taxis o remises se le dificulta. Es muy difícil tratar de llegar a esa gente y después cumplirle con las promesas. ¿Es tan amplio el espectro que a veces no se pueda dar o a veces la necesidad lleva a decir algunas cosas y después una vez que uno asumió es un poco como que se olvida? Llegar es fácil porque más allá de todo lo que podemos llegar a decir uno camina sobre la periferia, en el barrio y ve como la gente humilde te abre las puertas para escucharte, para convidarte lo que es poco que tienen y tratar de compartirlo. Eso es una solidaridad muy grande que está en la ciudad de la Plata y fundamentalmente en la periferia. Lo difícil es, como vos decís, el tema de que una vez que llegás a las instancias de poder y a conducir el Ejecutivo es en donde aparecen otros condicionamientos y que lleva a que vos tenés que decidir si gobernás para todos los ciudadanos platenses o si gobernás para un sector. ¿Qué son intereses o compromisos asumidos durante la campaña o algo que se va presentando después y vas desvirtuando lo que en su momento fue una plataforma de la campaña electoral? No, yo creo concretamente que aparece por un lado el tema del allanchamiento dentro de la propia gestión, pero en los primeros momentos nomás aparecen los condicionamientos de las corporaciones que son parte de la sociedad, el poder económico fundamentalmente, que empieza a plantear una visión de ciudad, una visión que está más ligada a la de construir esta ciudad bonita que es el casco de la ciudad, y que lamentablemente la mayoría de los habitantes de la ciudad de La Plata viven en la periferia, y te encontrás con situaciones como los que todavía no ha llegado o cuesta llegar o llega con muy poco presión el agua potable, o tenemos problemas de regularización dominial, en donde hay asentamientos ya consolidados por más de 10, 15 años y que todavía no tienen la regularización dominial, y por supuesto el tema de las cloacas que es otro tema muy fuerte, puesto que hace que la apertura permanente de los pozos sigue contaminando las napas de agua en la periferia, ¿no? Y esto a su vez el tema del alumbrado, el tema de la basura, creo que es otro de los temas centrales. Entonces, da un poco de vergüenza el tema de estar caminando sobre la periferia y encontrar lugares en donde se ven el amontonamiento de basura, y no de un día para el otro, sino que muchas veces pasan semanas, ¿no? Entonces, esta idea de lo que estamos hablando tiende también a tratar de ver para quién gobernás o cómo gobernás una vez que estás en los espacios de poder. Yo creo que el casco tiene una potencialidad muy grande, que me parece que hoy por hoy el casco de la ciudad de La Plata está viviendo en una ciudad moderna, en una ciudad en donde más allá de los grandes problemas que han aparecido después del 2 de abril, el tema de los desagües clacales, digo, uno, y pluviales, uno ve concretamente que la calidad de vida en el casco urbano es una ciudad capital. El problema lo encontramos en la periferia, y me parece que hay que poner más hincapié en la gestión en esos lugares, ¿no? Sin, por supuesto, quitarle el cuerpo a la gestión dentro de la capital, que yo vengo sosteniendo que uno de los elementos centrales es avanzar fuertemente en la industria del turismo. La ciudad de La Plata... Si vos sabés que es una deuda, creo que la ciudad de La Plata hace mucho tiempo que tiene, y vamos a cuestiones más pequeñas, ¿no? Es difícil encontrar en hoteles de capital federal algunos folletos que tengan que ver con todo lo que ofrece la ciudad de La Plata como una alternativa turística. Me parece que a partir de ahí una cosa pequeña, porque no es una gran logística para tratar de hacer unos folletos y llevarlos para que haya que alternativa y formar parte de excursiones que a partir del ingreso de turistas en capital federal se tiene, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que van a la zona de Luján, pueden venir a la ciudad de La Plata, El Tigre, hay muchas alternativas. Yo creo que La Plata es una de esas. Sin duda, tiene un patrimonio cultural y arquitectónico muy grande, una potencialidad de crecimiento muy importante. Y no solamente también estamos hablando del desarrollo del turismo de la ciudad de La Plata, sino de la región también capital, incluyendo al Senado, a Berizo, hay lugares, todo ese lugar estamos hablando de uno de los lugares en donde nos encontramos con la selva más austral del mundo, por ejemplo, del cual habría que sacarle desde un punto de vista de la explotación de la industria del turismo. Y por supuesto que cuando estamos hablando de avanzar en esta industria, significa que uno lo está viendo que a mediano y largo plazo empiezan a entrar divisas, la rentabilidad en las grandes ciudades capitales, del tema del turismo, aquellas que son promocionadas del Estado, entran no solamente de visas, sino que generan trabajo genuino también, por toda la estructura que se empieza a desarrollar atrás. Y a mí me parece que en la ciudad de La Plata sigue siendo el patio trasero de la capital federal y los turistas que vienen de diferentes partes del mundo, de las propias provincias, se quedan en capital porque no son atraídos. La falta de un aeropuerto, por ejemplo, esto es una deuda pendiente que muchísimos intendentes vienen sosteniendo y que creo que es uno de los elementos centrales para motorizar esta política de la industria del turismo. ¿Y el tema de la hotelería en La Plata? El tema de la hotelería, más allá de que se ha avanzado bastante, sobre todo en función del compromiso que empieza a tener este sector, pero creo que tampoco estamos preparados como está para estar albergando a un sector del turismo que necesita una calidad hotelera más importante. Sí, hay dos o tres proyectos de hoteles importantes que han comenzado, por lo menos, la intención de construirse en la ciudad de La Plata. Sí. Uno creo que está en 51, otro está en 44. Estaba en 44 y el que intentaban poner cerca de la entrada de la ciudad de La Plata por la avenida 44. Bueno, lo que sucede es que cuando hay iniciativas aparecen los sectores empresariales que vienen a poner esa inversión y por supuesto que ahí entra también el tema de la gestión. Cuando hablo de la gestión digo, cuando uno ve a un sector que quiere invertir, un sector privado que quiere invertir, es ahí donde tiene que aparecer la seducción o fundamentalmente la gestión desde el Estado como para que ese inversor venga a invertir, gane su dinero, pero que también deje un servicio y una ganancia en este caso para el Estado. Otras cuestiones que dividen también la opinión pública o la opinión política tiene que ver con la policía local, municipal. Muchos querían que la policía dependiera, si es municipal de la municipalidad, bueno, depende de la policía bonaerense. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, nosotros debatimos bastante el tema en el Senado. Lamentablemente no pudo salir el proyecto desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires porque hubo un sector del Frente Renovador que no quiso aprobarlo. Yo le daba mucho valor, un valor sustantivo a las propuestas que venían de la Cámara de Diputados y a tu pregunta digo, creo que hay un problema central, un problema de matriz en torno al tema de la seguridad. Por un lado la policía bonaerense en la Provincia de Buenos Aires ya hace varias décadas que veníamos sosteniendo que había que descentralizarla o que había que buscar de alguna forma para tratar de revertir este problema, este flagelo que tenía la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Las policías comunales vienen a tratar no solamente de profundizar poniendo mayor cantidad de agentes en la calle y preveniendo el tema del delito. Yo creo que es correcto que estén también estas policías comunales estén a las órdenes del intendente y que tengan una capacitación especial y que estén con una buena infraestructura. Ahora bien, mayor policía en la calle no soluciona en 100% el problema de la inseguridad, no solamente en la ciudad de La Plata, en ninguna parte del mundo. El problema de la inseguridad tiene varias aristas. Una de ellas es la de tener mejores policías, policías que estén con mayor capacidad de gestión, que estén con hombres conduciéndolas, que tengan una gran formación en materia de la defensa de los derechos humanos, que estén bien vestidos, con una buena infraestructura. Pero paralelamente a esto, y como eje central también, el Estado tiene que estar mucho más presente en los lugares en donde este flagelo empieza a aparecer. Cuando hablamos de los barrios, el tema de la droga, fundamentalmente más del 70% de los problemas de la delincuencia están ligados de una forma u otra al tema de la droga. Ahí no solamente lo vamos a resolver con más policías. Podemos estar metiendo todos los días 10, 15, 20, 50 pibes. Lo que vamos a tener es muchísimas más cárceles llenas, como las tenemos en estos momentos, la mayoría hacinadas, pero el problema central es la que el Estado llegue a estos lugares en donde sigue habiendo falencia de inclusión y a través de estar revalorizando los lugares de encuentro, como pueden llegar a ser los centros de fomento, los clubes de barrio, que vuelvan a ser lugares en donde se capacite, se le dé formación educativa, se le dé... El tema de los oficios. Escuela de oficios. El tema del deporte, el deporte central en tratar de la inclusión de los pibes. Entonces digo, más policía, pero con un Estado más presente. Claro, mientras se ataca a la causa, como es el caso de la droga y esas cuestiones que hacía referencia, me parece que también hay que tener en cuenta las consecuencias, porque si como consecuencia de la droga, de ese malvivir de los jóvenes, se produce la delincuencia y se genera cierta inseguridad, me parece que hay que trabajar con dos equipos para denominarlos de alguna manera. Aquel que sea como un paliativo, tratar de a través de la educación, de la conducción, como bien decías, en oficio, sacar a los chicos de la calle, llevarlos a los clubes o a distintas entidades, pero por el otro lado está lo que estos chicos ocasionan y generan, que es el tema de la inseguridad. Y está el tema de los menores, que me parece que no es menor, y valga la redundancia haciendo un juego de palabras, porque hoy vemos chicos de 16 años que tienen un prontuario frondoso, que cometen un asesinato, que entran y salen, y después el tema es la reincidencia. ¿Por qué alguien puede tener un error, una pelea, lo que sea, y te podés equivocar? Ahora, cuando las equivocaciones son reincidentes, ya es una manera de vivir de eso. Y eso es realmente lo que preocupa. Mirá, vos acá ponés el dedo en la llaga, porque es central lo que vos estás diciendo. Yo lo que vengo sosteniendo cuando aparece este tema es lo siguiente. Un chico que a los 14, 15 años entra por primera vez a la cárcel, vamos a suponer que si cometió un delito grave, como puede llegar a ser un asesinato, sin duda, que va a tener que estar 10, 15, 20 o tal vez toda su vida, según la gravedad del hecho. Pero la mayoría de los casos es que las primeras veces que entran estos chicos entran por haber robado un par de zapatillas, 5 kilos de 4 o 5 remeras. Como una travesura para algunos. Como una travesura, pero fundamentalmente para ir y buscar y después vender lo que compró, lo que robó, por 200 o 300 pesos, 400 pesos. Ese pibe entra a la cárcel. En la cárcel, en donde supuestamente debería estar 3, 4, 5, 6 meses y salir mejor, ahí se capacitan de delincuentes. Tienen mayor formación. ¿Por qué? Justamente porque no hay un sistema, o por lo menos a eso se está yendo en estos momentos dentro de la provincia, a tratar de que sean lugares dentro de la cárcel en donde las personas, aparte de cumplir el delito, también tengan la posibilidad de cuando salen, vuelvan a reinsertarse nuevamente. Porque ese chico está 6 meses en la cárcel y cuando sale, no solamente sale más delincuente de lo que entra, o cuando sale y no tiene ninguna capacidad de volver a reincidir, pasan una semana y vuelve a robar. Sí, eso es cierto. Vuelve a robar y más violentamente. Claro, hay muchos casos donde aquel que sale de la cárcel cumpliendo una condena, alguien puede esperar, bueno, trata de insertarse, no puede... No, sale y a la semana algunos ya caen porque reincidieron, no solamente que volvieron a robar, sino hasta tuvieron alguna complicación con la vida de aquel que intentaron robarlo, lo mataron o lo hirieron, utilizaron armas de fuego. Y yo digo, aquel que lleva un arma para robar, si no mató es porque la circunstancia hizo que no pasara, pero la intención la tiene. Y a partir de ahí creo que hay que juzgarlo. No sé si son mejores cárceles, mayor capacidad en las cárceles, si tiene que haber un programa para tratar de establecer un régimen de inserción en la sociedad al trabajar con la conducta, con el tema de empleos, de oficios. No sé de qué manera se puede reinsertar nuevamente aquellos que son reincidentes y que roban y matan, roban y matan, salen y entran, salen y entran. Y es una manera de vivir que tienen. Sí, sí. De todas maneras, creo que vos lo acabas de decir. Me parece que es una serie de medidas, de políticas públicas, que tienden, por un lado, a tener una policía más efectiva, a cárceles que estén acordes a las circunstancias, y que, por supuesto, en la medida en que estas personas estén dentro de las cárceles, tratar de ir trabajando también con sus familias, para que cuando estos chicos salgan nuevamente, vuelvan a estar reinsertos dentro de la sociedad, y tengan la posibilidad de tener un trabajo. La salida es el trabajo y la educación. Esto está claro. Ahora, ¿de qué forma se implementa previo a que ese chico, que en primer momento te roba un par de zapatillas, cuando sale por segunda o tercera vez de la cárcel, está dispuesto a matar? Y está dispuesto a matar por 200 pesos. Y está dispuesto a morir por 200 pesos. Porque cuando sale con un arma, sabe perfectamente que mata o lo matan. Sí, sale jugado. Sale jugado completamente. Entonces, vos me decís, ¿cómo se soluciona? Y bueno, tenemos que ir avanzando de a poco para ir también reconstruyendo el tejido social. Una persona que no conoció nunca la posibilidad de conocer a su padre, a su madre, a su abuelo, que vivió más tiempo en la calle que en un lugar de familia, que cuando le levantan la mano para hacer una caricia, tiene miedo que capaz que le van a pegar una trompada. Ese chico nace resentido concretamente y cuando llega a los 13, 14 años, y es un delincuente en potencia. Claro, pero también a los 13, 14 años tiene que saber que si hoy entra a la cárcel y sale, si vuelve a reincidir, no va a pasar lo mismo. Por supuesto. No va a ser una gimnasia porque si no, te imaginas que no respeta absolutamente nada. Ahí el Estado. Claro. Ahí el Estado. Y lo que yo creo que es fundamental, muchos no le dan la importancia, lo mencionan, pero es el tema de un oficio, de un trabajo, de un empleo, de ocupar el tiempo, de saber que puede ser digno, que se pueden generar los ingresos, que no tiene que robar para poder conseguir dinero, y que de repente se va a querer él mucho más. Totalmente. Y así lo van a querer, lo van a aceptar, y me parece que a partir de ahí, sé que es difícil porque eso es algo muy lento, que lleva mucho tiempo, pero de alguna manera, en algún momento hay que empezar. Sí, señor. Ahora, vos dijiste algo hoy que es muy importante, que a esto es lo que estamos diciendo, incorporarle también a ese pibe de 8, 9, 10 años que está completamente en la calle, y que son llamados por el canto del sirena del delito a través de la droga. Un pibe de esa edad, que termina fumando uno, dos o tres pacos a la noche, no sabe quién es. Sí, sí. Entonces, el tema de la educación, el tema del trabajo, de ir recuperando el tejido social para que la familia se vaya constituyendo y haya una contención afectiva. Y por el otro lado, también, el Estado, a través de la policía, a través de la investigación, tiene que empezar a desarticular también, ¿no?, algo que es un flagelo muy fuerte, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la ciudad de La Plata, que es el tema de la droga. Si no desactivamos eso, tampoco, o va a ser mucho más difícil. Por eso te digo que el problema de la inseguridad tiene varias aristas y hay que ir atacándolas en forma conjunta, ¿no? No es una solución de hoy para mañana. No, no, pero me parece que sí es muy importante que lo empecemos a visualizar, hacer un buen diagnóstico y empezar a cambiar. Lo de la policía comunal, te vuelvo a repetir, me parece importante, tenemos cerca de 1.000, 1.500 pibes que van a tener, gente que van a tener, o jóvenes capacitados que van a tener trabajo, ¿sí? Tienen una buena concepción, una concepción diferente, es una nueva policía, bueno, esta nueva policía tiene que estar cumpliendo este nuevo desafío que es el de estar previniendo el delito. Y por el otro lado, con las políticas activas de inclusión dentro del Estado, podemos, a mediano y largo plazo, decir que estamos atacando este problema. Taca, hacemos una pausa y continuamos. Claro, cómo no, sí, sí. Con el senador por el Frente para la Victoria, Emilio Taca Montaner. Es una pregunta que le iba a hacer al senador por el Frente para la Victoria. Estoy escuchando y no hablan de los hospitales públicos que están desatendidos, sin atención médica, tanto los municipales como los provinciales, que la educación pública es un desastre, y creo que habla mucho de vigilancia de policía, pero sin control, mucho de la droga, pero no se hace nada. Es cierto, le queremos agradecer a este oyente. Desde mi parte no hablamos del tema de la salud de los hospitales públicos porque era lo que íbamos a hablar después. Estábamos tratando otros temas y es cierto, yo creo que el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la seguridad, que estábamos hablando recién con Emilio Taca Montaner, senador por el Frente para la Victoria, son cuestiones fundamentales para cualquier sociedad de cualquier parte del mundo, pero que la República Argentina lo está sufriendo de alguna manera. Creo yo el tema de la salud pública llama poderosamente la atención, el tema de la infraestructura, la situación de inseguridad que se vive principalmente en las guardias, lo han reclamado los médicos, y otras cuestiones que hacen que hoy por hoy la atención en los hospitales públicos, no digo que no sea muy eficiente por responsabilidad de los profesionales, sino por el entorno y las circunstancias que tienen que vivir para poder prestar ese servicio como profesional de la salud acá. Sí, sí, sin duda que hay una carencia, una falencia en lo que tiene que ver con la salud pública y fundamentalmente en esta zona, en la ciudad de La Plata, sí hemos visto, con solo hacer presencia sobre alguna sala sanitaria, en donde no solamente que no se tiene la ambulancia, o muchas veces falta el médico clínico o el médico pediatra, fundamentalmente para los pibes, ¿no? Y me parece que ahí es donde aparece el tema de la gestión del intendente, la gestión del municipio, ¿no? Hay un área educativa que le corresponde a la provincia. Ahora, cuando hablamos concretamente de las salitas sanitarias de la región, digo, me parece que ahí es donde tiene que estar abocada más la Secretaría de Salud del municipio, en donde se tiene que conocer la falencia y actuar rápidamente en concordancia con las autoridades ministeriales de la provincia de Buenos Aires y estar exigiendo. El tema de la gestión tiene que ver un poco, fundamentalmente, con estar presente ante la problemática. Y para estar presente en la problemática, tenés que tener el equipo de funcionarios que esté abocado a estar resolviendo estos problemas, ¿sí? No nos podemos hacer los tontos o hacer oídos sordos a estas quejas como las que vos, las que acabamos de escuchar de nuestro oyente, porque lo encontramos. Las salas sanitarias en la periferia, fundamentalmente, de la región capital y, fundamentalmente, de la ciudad de La Plata, tienen esta falencia. Y acá me parece que hay que poner luz, hay que poner claridad y hay que poner mucha gestión. Después, en torno al tema de la educación, mirá, yo creo que parto con esta idea. En los últimos 12 años, a nivel país, se ha aumentado casi un 6% el presupuesto educativo. Hemos visto cómo se ha avanzado fuertemente en tratar de mejorar las instalaciones de las escuelas. Se han construido más de 100 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Se ha trabajado fuertemente con la idea de la capacitación y de la formación de un nuevo docente. Ahora se venía tan, pero tan, tan bajo. Estábamos en el subsuelo con respecto al tema educativo, en donde teníamos el 1,7 casi por ciento del presupuesto y en donde teníamos todo el sistema educativo colapsado, ¿no? Que yo creo que tenemos que seguir profundizando este camino que se ha iniciado. Y yo digo para la región, y hasta lo pongo como debate, y lo pongo como propuesta en el debate que yo vengo armando con mis equipos en torno al tema del problema educativo. En la ciudad de La Plata tenemos las escuelas de la universidad, las que dependen de la universidad, ya sea el Bellas Artes, ya sea el Colegio Nacional, ya sea la Anexa, ¿no? Son colegios en donde cualquier ciudadano platense, y fundamentalmente los sectores de clase media y clase media alta, quieren mandar a los chicos al colegio de la universidad, ¿sí? Por suerte es por sorteo, ¿no? Ya no es más a dedo, es por sorteo. Eso ha sido muy importante. Pero quisiéramos que toda la educación funcione como funcionan estos colegios que están ligados o dependen directamente de la universidad. Ahora bien, si estos son colegios estatales, y si en la práctica están demostrando que es un sistema que no solamente mejora la calidad de vida de nuestros pibes, sino que también hacen a la mejoría de la formación docente, ¿por qué no lo tomamos como ejemplo si es estatal y tratamos de llevarlo a todo el sistema educativo que está dependiendo fundamentalmente de provincia y a los pocos que dependen de la municipalidad? Si tenemos un ejemplo concreto, ¿sí? Son profesores que se forman en nuestra universidad, en una universidad gratuita, ¿sí? Son los establecimientos que, por supuesto, en algunos de ellos tenemos mayor financiamiento, puede llegar a haber, porque este gobierno lo que hizo también es dar mayor presupuesto a las universidades. No solamente creó nueve universidades en la provincia de Buenos Aires, sino que también le dio mayor financiamiento. La Universidad de La Plata está recibiendo casi el mismo presupuesto que tiene la municipalidad. Ahora, lo que digo es, tenemos un ejemplo concreto que da muy buenos resultados. Los chicos, los alumnos que salen de los colegios, de la universidad, tienen mayor capacitación y tienen mayor formación para afrontar la etapa universitaria que viene. Claro, eso es un problema, porque la mayoría de los chicos que terminan la secundaria, cuando tienen que ingresar a la universidad, hay un trecho muy importante. A veces un curso nivelatorio no alcanza, y por eso vemos todas las intenciones para entrar y muchos que quedan en el camino, más allá que algunos lo hacen para continuar algo, si entran, entran, si no, poco le importa. Pero creo que la educación de los colegios públicos, más allá de los reclamos salariales, de los paros que hay en el medio, de las cuestiones gremiales que entorpecen, el tema en algunos casos de las estadísticas, donde hay chicos que no pueden repetir, más allá que no tengan capacidad. Yo tengo ejemplos de chicos que pasan de primero a segundo grado, cuando ni siquiera hicieron una sola letra, la estadística marca que si no hay repetidores, la educación va bien, y me parece que a veces esos números engañan, porque basta ver que en el secundario pasas a la universidad, y en muchos casos hay una brecha importante que le cuesta a los chicos, no es responsabilidad de los chicos, en algunos casos sí, porque nos interesan, los padres también colaboran, cuando hay un reclamo de la escuela contra el chico, el chico siempre tiene razón porque es el hijo, y el padre no va y pregunta qué fue realmente lo que le pasó, porque a veces no es bueno para el hijo que el padre lo defienda así porque sí, sino que entienda si es un problema y si es responsable o está mal, que trate de causarlo conjuntamente con los maestros, con los docentes. Creo que el tema de la educación es un tema complicado, y yo te iba a preguntar si es los números del presupuesto o una mala distribución del presupuesto o una mala inversión de esos números que se dedican a la educación. Mirá, el 93% casi del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires se va en sueldos. Tenemos el otro, lo que queda, que puede llegar a ir a infraestructuras a través de los consejos escolares, que muchas veces esos consejos... Hay muchos reclamos respecto a la... Muchas veces esos consejos escolares no están conducidos por hombres que están comprometidos con la educación, porque muchas veces terminan siendo concejales o candidatos que no pueden llegar a estar dentro de la lista de concejales y terminan siendo como un premio el consejo escolar. O sea, lo que quiero decir es que los consejos escolares tenemos que tratar de hacer lo posible para que sean elegidos directamente por la gente y que estén dentro de su conducción hombres y mujeres que estén comprometidos con la administración de ese financiamiento para que llegue directamente a nuestros establecimientos y que no sea utilizado por diferentes áreas del municipio para otra cosa. Por el otro lado hay que ampliarlo más, porque estamos hablando de un 7% a ese 100%. Entre esto, hago un paréntesis, yo presenté un proyecto de financiamiento para infraestructura escolar, o sea que haya un presupuesto exclusivo que no se utilice para otra cosa que no sea concretamente para el mejoramiento del establecimiento de la infraestructura educativa. Pero digo, el problema sin duda que es, tenemos una masa salarial muy grande, esto no significa que el problema sean los docentes, ¿no? Porque por suerte tenemos docentes que más allá de que hay algunos reclamos salariales, digo, hoy por hoy el docente en la República Argentina está entre los mejores de Latinoamérica, si no el mejor. Pero lo que quiero decir es esto, ¿dónde está la solución? Yo creo concretamente que en la medida en que nosotros tengamos un gobierno que siga viendo que el problema de la educación y el problema de la infraestructura y el problema del salario de los docentes no es un gasto sino es una inversión, si veamos que el problema educativo es una inversión para la sociedad y que ahí está el secreto de todo porque en la medida en que tengamos docentes más capacitados, esos docentes más capacitados y que elijan la vocación de docente, que eso tiene que venir previamente. No cualquiera puede ser docente, como no cualquiera puede ser abogado, como no cualquiera puede ser médico. Hay que tener vocación para estar frente a una sala entre 30 o 40 chicos con la complejidad que tienen hoy por hoy los jóvenes. Me imagino una maestra que tiene que agarrar, que tiene que estar dándole educación o enseñanza a jóvenes que tienen la problemática de que estuvimos hablando anteriormente, que vienen con una violencia muy fuerte, que terminan discutiendo y peleándose con los docentes de una forma muy agresiva. Esto lo digo como para revalorizar el rol docente y que hoy por hoy nos encontramos con situaciones como esta. Pero digo concretamente, los docentes tienen que tener mayor vocación para estar en el lugar que están. Tienen que estar muy bien pagos. Y tienen que tener una formación docente más profunda de lo que hoy por hoy se tiene. Si, toda plata que vaya a educación, a salud y a seguridad me parece que es una inversión. Es una inversión completamente. No se lo puede ver de ninguna forma. Lo que sucede es que también tenemos que recordar y tenemos que hacer memoria y cuando vayamos a votar, le solicito a todos los que me están oyendo y al pueblo platense que tenga memoria, cuando teníamos ministros de economía o cuando teníamos diputados o dirigentes políticos que cuando se trataba el tema de la deuda externa y venían desde el norte con recetas del Fondo Monetario Internacional y te decían que tenías que pagar la deuda sea como sea, con los intereses monstruosos que decían y había que reducir el presupuesto educativo o el presupuesto de salud y por eso llegamos a tener el 1,7 o el 2% a nivel nacional. Digo, recordémonos también eso. El tema educativo y el tema de salud es una inversión del Estado y así la tenemos que concebir. Taca, nos pasamos dos minutos. No va a ser la primera ni la última vez que estemos compartiendo un café. Falta mucho para octubre, por lo menos para nosotros. Capaz que para ustedes cada vez falta menos y el camino se va cortando para volver a juntarnos aquí, a charlar de cosas que le interesa a la gente. Después la gente es la que decide, escuchando si uno lo convence o no lo convence. ¿Algo que te haya quedado para decir? No, decirles que es verdad, más allá de que falta mucho para octubre, para agosto falta mucho menos. En agosto se van a elegir los candidatos de los diferentes frentes electorales. Nosotros en la Ciudad de La Plata ya hemos tomado la decisión de constituir una alternativa política que va a confrontar en la interna del Frente para la Victoria contra Pablo Obrera. Somos la única alternativa que hoy por hoy estamos construyendo, así que el 9 de agosto los invito, y por supuesto vamos a tener de acá tres o cuatro meses para seguir conociéndonos, a que nos preocupemos justamente por este año electoral, en donde se deciden tantas cosas. Las encuestas que van apareciendo, y esta es la última, hay una de Aragón y Asociados que ha determinado en intención de voto en la Ciudad de La Plata a Pablo Obrera con un 45,8%, a Julio Garro con un 8%, a Sergio Panela con un 0,2%. Creo que la debe haber hecho Pablo Obrera, la debe haber mandado a hacer él, esa encuesta, pero bueno. Hay varias encuestas, ¿no? Hay varias encuestas, hay varias encuestas. Yo lo que sí estoy convencido es que el Frente para la Victoria va a ganar en la Ciudad de La Plata, no tengo dudas que es así, porque durante estos 12 años se ha construido muchísimo, fundamentalmente, de las áreas del Gobierno Nacional. En la Ciudad de La Plata, te vuelvo a repetir, nosotros venimos trabajando ya hace 5 o 6 meses en torno a esta candidatura, y tenemos por lo menos lo que vamos teniendo en la sensibilidad de la gente, que tenemos un apoyo muy importante, y bueno, esperemos que lo tengamos el 9 de agosto cuando todos los ciudadanos platenses vayan al cuarto oscuro y encuentren una lista nuestra. También hay un 30% en esa encuesta de gente que no contesta o no le interesa. Me parece que esos son determinantes en la elección. Eso es un determinante también, por supuesto. Taca, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Te estaremos invitando. El senador por el frente para la victoria, Emilio Taca-Muntaner, compartiendo un café de por medio precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata.